En la comunidad indígena de Rey Curé de Buenos Aires vive don Rafael Ángel González Leiva. Es artesano local y nació el 28 de febrero de 1951. Tiene 72 años de edad e hijo de don Alberto González Mora y Florinda Leiva Morales. Es un artista por excelencia y de sus manos salen las mejores obras de arte, producto de la elaboración de máscaras, utilizando varios tipos de madera, en especial el balso, cedro y laurel. Sus máscaras son un atractivo para los turistas nacionales e internacionales quienes visitan la comunidad y es una persona muy comprometida con el desarrollo comunal y la defensa de los valores culturales. Casi siempre lo encuentran en su hamaca picando la madera, dándole forma y textura a la madera. Su hablar pausado y sencillo lo convierte en una persona de diálogo amable y de vastos saberes. Su casa es su taller a la vez y lo tiene completamente decorado de máscaras de todo tipo, grandes, medianas y pequeñas, de colores y también sin pintar. Cuando pase por Rey Curre, no desaproveche la oportunidad de visitar el taller de máscaras de don Rafa y compre ahí sus productos a precios del productor.